El profesor Laureano García Domínguez, director de Industria y Comercio. En entrevista nos comenta sobre las acciones que se estarán tomando con las personas o negocios que aún no acatan el reglamento y siguen apartando lugares o siguen obstruyendo la banqueta con vergancia. Sí, mira, en cuanto a ese aspecto ya entregamos todos los oficios, ya hablamos con las personas, muchas están accediendo de muy buena manera y otras, pues la verdad, como todas las cosas, no tanto, pero sí están aceptando. Y también le estamos haciendo el humilde recordatorio de que si no retiran las cosas con las que están apartando esos espacios, definitivamente los va a retirar vialidad o el área de seguridad pública. Todo con una justa razón. Debemos de dejar libres los accesos para que llegue el turista, para que llegue el vehículo local a estacionarse y para que puedan circular confiadamente todas las personas. Sí, mira, todo lo que obstaculice lo que es el arroyo vehicular se tiene que retirar. Primero les hacemos la invitación como lo hemos estado haciendo por medio de un oficio y ahorita como ustedes los medios de comunicación valoramos el apoyo que están realizando en este aspecto, pero ya todo es de su conocimiento. Yo creo que aquí el que no quiera hacer el retiro de sus obstáculos, pues definitivamente quiere o nos pide que nosotros hagamos ese retiro con seguridad pública. Pues yo sí quiero seguir invitándolos de buena manera a todos mis compañeros comerciantes, a todos mis compañeros y amigos que vivimos en las diferentes calles de Chignahuapan, que dejamos libres las calles, que dejemos libres las banquetas para que pueda transitar un vehículo, para que se pueda estacionar como debe de ser, y las banquetas que no obstaculicen porque de una manera u otra hay personas de la tercera edad que sí deben de caminar en la banqueta. Entonces, esa es mi invitación, que dejemos libres tanto banquetas como las calles. En ese aspecto se le está haciendo la invitación, pero sí se van a reubicar. De una manera u otra le estamos buscando los espacios para que también, por medio de un oficio personalizado, hagamos la reubicación de todos esos comerciantes, no comerciantes, sino vendedores ambulantes.